Que tal amigos de Medistation.com.mx Aquí está una vez Vladimir Arteaga Desde la ciudad de Frankfurt, Alemania Aquí a mis espaldas está el Fast Hold Este lugar donde se va a desarrollar El Final Fantasy XIV Fan Fest Este videojuego O este festival en torno a un videojuego Multijugador masivo en línea Para los que no lo conocen Sobre todo donde se hacen muchos tipos de anuncios Se anuncian actualizaciones Nuevos oficios Muchas sorpresas en torno a este videojuego Y sobre todo este festival Está en torno o dedicado a los fans Donde se ha desarrollado Se ha desarrollado la ciudad de Las Vegas Se ha desarrollado en Tokio Y bueno esta es una de sus últimas sesiones Al menos de estas actualizaciones De lo que se sabe Y pues bueno ya tenemos por aquí un adelanto De que es lo que vamos a tener Perdón si me ven aquí con lojita Pero bueno esta información está fresquecita Y bueno les vamos a adelantar Que va a haber una presentación de Naoki Yoshida Obviamente el director del videojuego Donde va a hablar en torno a esto Y la conferencia principal va a ser Aproximadamente a las 8 y media de la noche De aquí Quítenle unas 7 horas Estas emisiones las pueden seguir Obviamente con nosotros aquí en Medistation.com.com.mx Y sobre todo les tenemos esta experiencia En video 360 Por ejemplo vean que estos chavos están por allá Para que ustedes puedan disfrutar Como si estuvieran con nosotros aquí No se despeguen Recuerden que pueden interactuar con nosotros Por medio de Twitter y Facebook En Medistation.mx Y sobre todo la cobertura Que vamos a tener dentro de la página En Medistation.com.mx Y también en nuestro programa de radio Recuerden todos los domingos De 2 a 3 de la tarde Por los 40 principales No se despeguen Recuerden que este tipo de experiencias Únicamente las hacen con nosotros Aquí en Medistation.com.mx ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!